Bueno, llega a través del propio Movistar, también estaban detrás un poco de mi hermano Eusebio, ellos tienen mucho contacto y bueno, me hacen saber en un momento dado, oye, pues qué te parece, si hacemos un documental y de esa manera pues también te ayudamos a visibilizar la enfermedad, la ELA, y bueno, te vamos grabando cosas y veremos un poco al final qué hacemos. Bueno, el resultado ha sido fantástico, ese fue el inicio y el final ha sido muy satisfactorio. Pues sí, es una realidad, la verdad es que es muy de agradecer que en cuanto les pides algo, sabiendo además cuál es el objetivo final que tengo de vida a día de hoy y con todas estas entrevistas, con todo el libro, el documental, pues percibir que enseguida quieren echar una mano, quieren participar, pues es muy de agradecer. Pues bueno, el libro como bien se titula, ¿no?, al final es una vida plena, es la vida que tengo sensación de haber vivido, pero no hasta el día del diagnóstico, sino puedo decir que hasta el día de hoy, ¿no?, sigue siendo plena, sigo dándole sentido, de una manera muy diferente a la mayor parte de mi vida, pero también es un objetivo, una situación que, vamos a decir, que me impulsa a ayudar, a dar, y en definitiva, lo que uno es consciente, que contra más das, contra más ayudas, más recibes, ¿no? Y además, esto que estoy recibiendo ahora no son títulos, no es algo material, vamos a decir, ¿no? Al final, esto es puro sentimiento, ¿no?, emociones, ¿no?, que son esenciales para cualquier ser humano, ¿no? ¿No? ¿Nada? No, la conocía y es uno de los motivos por los cuales yo decido hacer público mi diagnóstico. Entendía que aprovechando un poco ese altavoz, por haber sido una persona más o menos pública, por venir del mundo del fútbol, pues podría explicar, ¿no?, podría tener ese tiempo y espacio que vosotros me habéis dado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ese fue el primer objetivo, ¿no?, o el porqué de hacerlo público, para que a la gente no le pasara lo que a mí me había pasado, que en el momento de ser diagnosticado de la era una enfermedad, pues, desconocida para mí, ¿no? Bueno, en el fondo es una motivación, ¿no?, porque al final yo sé que estando bien, yo, el primero que se va a beneficiar soy yo, pero también percibir que si yo estoy bien mentalmente, mi familia lo va a llevar de mejor manera, es una motivación más. Y al final, como persona del deporte, como mucha gente que también no ha hecho deporte, al final nos ponemos unos objetivos, ¿no?, y esos objetivos, bueno, al final le dan sentido a ese día a día, es una motivación diaria que me ayuda a llevarlo de mejor manera. Pues yo les diría que ha llegado el momento de actuar, porque yo estoy seguro que ahora ya están informados, seguro, de qué se trata esta enfermedad, qué consecuencias tienes y en qué situación está. Entonces, realmente, que actúen en relación a las reivindicaciones que nosotros hacemos, que realmente podamos en un momento dado ser parte también de la sanidad pública en todo momento, que se pueda hacer cargo de esos cuidadores que nosotros en un momento dado tenemos que contratar y para muchos compañeros es un gasto inasumible, que realmente se pueda facilitar en un momento dado todo el tema burocrático, administrativo y que se pueda dar de forma automática, pero al final no podemos esperar mucho, no deberían de esperar mucho tiempo porque esta es una enfermedad muy agresiva. Si tardan tiempo, lo que están permitiendo es que haya compañeros que estén en unas dificultades importantes y que, en cierta manera, y pasa en algunos casos, que decidan dejarse ir de este mundo porque sienten que es una carga económica para su familia. Entonces, creo que eso no lo debemos de permitir en nuestro país.